Y continuamos haciendo referencia a la situación ambiental en nuestro país y a una alerta por el plástico que ya representa más del 84% de los residuos encontrados en las costas bohenerenses. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Karina Álvarez, quien es bióloga y también responsable de conservación de la Fundación Mundo Marino. Le damos la bienvenida, la saludamos desde Teledario Federal. Muy buenas tardes, Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto tenerla por acá. Justamente para profundizar acerca de este tema, ¿cómo se llega a este dato y a este porcentaje tan alto que preocupa, que es urgente realmente la ocupación y el tratamiento? El 84% de plástico en las costas bohenerenses. Sí, exactamente. Este es el quinto año que realizamos este censo provincial en las costas de la provincia de Buenos Aires y todos los años el resultado fue por encima del 80% la presencia de plástico como ítem principal de lo que encontramos dentro de los residuos que se pueden ver en la playa, en la costa, ¿no? Ya sea de la zona de Río, tanto de la zona de la parte norte de la provincia de Buenos Aires como en la costa marítima en el resto de la costa de la provincia. Y la idea de este censo fue justamente poder identificar y clasificar los distintos tipos de plástico que encontrábamos para ver cuál era el principal ítem y poder enfocarnos para tratar de reducir ese contaminante. Los primeros años dijeron que los principales ítems estaban constituidos por bolsas plásticas, bolsas camisetas, botellas PET y con los años vimos que logramos bajar un poco esa cantidad de residuos pero aumentó muchísimo la colilla de cigarrillo que en los dos últimos años fue el principal ítem y la verdad que es un problema ambiental grave el de la colilla de cigarrillo porque no solamente tiene en su composición el filtro fibras de plástico sino también que concentra una gran cantidad de contaminantes que en contacto con el agua produce una enorme contaminación al liberar todo eso que se concentra en el filtro. O sea que los plásticos más contaminantes que se encontraron fueron estos, ¿no? Los que están presentes dentro de la colilla del cigarrillo. ¿Cómo impacta esto en el ecosistema marino? ¿De qué manera, bueno, también justamente actuar en consecuencia para poder evitar esto? Exactamente. Uno de los objetivos de este censo fue justamente que sirva como herramienta para poder conociendo los hábitos de consumo y los residuos que generamos poder generar cambios de hábitos en las personas. Y como vos decís es importante conocer esto no solamente porque esto llega al mar entonces nos preocupa la provincia de Buenos Aires. En realidad la basura es un problema global y toda la basura que se genera en el continente a lo largo de su recorrido con el viento, con el agua de lluvia, con los ríos que van desembocando en el mar todo llega al mar argentino. Y ahí es donde interactúa con los animales que es lo que nosotros vemos en el centro de rehabilitación acá en las costas de San Clemente del Tuyú. Y los distintos tipos de interacciones como ustedes mostraban en algunas imágenes es por ejemplo los restos de monofilamento, de tanzas, de líneas de pesca que se cortan, que quedan a la deriva y que terminan interactuando con las aves, por ejemplo, como en ese caso enredadas en el pico, en las patas o en las alas que si no son atendidas obviamente van a llevar a la muerte del animal. Pero esto también se ve en el resto de la fauna marina. También lo vemos en los lobos marinos con restos de zunchos, de redes que se enredan en el cuello. Lo vemos también en los cetáceos que quedan enredados en los restos de redes de pesca. Lo vemos también en las tortugas marinas, pero también el problema es cuando ese plástico es ingerido por los animales. Ellos normalmente no discriminan cuando tienen que alimentarse y parte de lo que ingieren es plástico. Y ese plástico se acumula en el tracto digestivo, no solo produce sensación de saciedad que lleva a la desnutrición del animal, sino que también si se acumula en grandes cantidades puede formar una especie de tapón que impide que funcione correctamente o circule correctamente el vuelo alimenticio a lo largo del tracto digestivo generando gases que hacen como si fuese un efecto de chaleco salvavidas y en el caso de animales buceadores como las tortugas marinas, bueno, altera la flotabilidad y esto impide entonces también el normal comportamiento de los animales para buscar el alimento o para desplazarse. O sea que el plástico, el alto porcentaje de plástico detectado es una amenaza concreta realmente a la biodiversidad allí en este ecosistema marino, ¿no? Sí, y cada vez es más evidente. Nosotros empezamos a trabajar con este tema en el 2004 a partir de lo que encontramos en las tortugas marinas y vimos que esto fue aumentando cada vez más y no solamente en las tortugas sino que ahora es muy común encontrarlo en aves marinas, en mamíferos marinos como los lobos o también como los cetáceos. ¿Cuánto tiempo estiman que puede llevar a revertir esta situación o de qué manera podemos hacerlo? Y la verdad que en tiempo es muy difícil de estimar porque esto tiene que ver con un cambio de hábito y un cambio de conciencia y políticas a nivel global también. Vos imaginate que es muy poco el porcentaje de plástico que se recicla en el país y en el mundo sin embargo es muy alta la cantidad de plástico que se produce y ese plástico tarda muchos años en degradarse y queda acumulándose a medida que lo desechamos se va acumulando en el planeta. Imaginate que el plástico se empezó a utilizar a mediados del siglo pasado y todavía ese plástico está dando vuelta en el planeta. No llegan los tiempos de degradación a poder terminar el ciclo de los materiales y lo único que hacemos es acumular en el planeta toneladas y miles de toneladas de plástico. De ahí que se hayan formado esas famosas islas de plástico en todos los océanos de las que siempre se habla y se hace mención. Así es, bueno y estamos justamente en medio de un momento donde muchas familias visitan diferentes espacios, la costa también. Bueno, ¿cuál sería el pedido justamente para comportarse de manera responsable para cuidar el medio ambiente y para no seguir generando y alimentando esto que realmente daña la biodiversidad? Exactamente. Lo ideal sería disminuir el consumo de plástico dentro de las posibilidades. Si podemos elegir no usar plástico o no consumir plástico sería una ayuda enorme para el planeta. Pero en el caso de que tengamos que utilizar plástico, consumir plástico, también es importante asesorarnos, buscar puntos donde se acopie ese tipo de material para su reciclado y colaborar con el reciclado de ese material para que no sea destinado a los basureros donde no tiene tratamiento y ahí es donde empieza a contaminar en el ambiente. Es importante tomar conciencia y tener ese cambio de actitud. Necesitamos que la gente haga ese clic en cuanto al consumo, al uso y que se haga responsable de la deposición de ese material una vez que ya no lo necesita, que pasa a ser un desecho. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Karina, por este tiempo que nos ha brindado. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por tratar esta problemática y por difundirla, que es un problema, como te decía antes, a nivel global. No es un problema puntual de una localidad, sino que es una cuestión de hábitos de consumo de todas las personas. Seguro. Seguramente seguiremos en contacto, Karina, para plantear y manifestar otros ejes de acción que tienen dentro de la Fundación Mundo Marino. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.